Amanece. Cuando la oscuridad parece eterna y el miedo quiere llevárselo todo, siempre amanece. Amanece en la tierra, en los planetas y en la galaxia. No es un amanecer más, no es un día más. Es el amanecer de una nueva era. Una era en la que la luz se enciende adentro de cada ser. Y por primera vez en mucho tiempo, el ser comienza a ser humano. Una era en la que no habrá líderes, porque cada uno será su propio líder, con luz propia, iluminándolo todo. Amanece, aunque la oscuridad no se quiera ir, y haga mil planes para quedarse. Simplemente amanece, claro, implacable, invencible. Se abre camino la luz y amanece. Amanece, es aquí y es ahora, pero se celebra en todo el universo, porque este amanecer es de todos. Es el amanecer del amor en el planeta tierra. Un amor distinto, nuevo. Un amor sin razón, excusa, mi destino. Un amor sin condición. Es el amanecer del único amor, el verdadero, el amor incondicional. Amanece en los sueños postergados, las causas perdidas y los caminos extraviados. Amanece, amanece y todo queda a la luz. Y la luz, con su suave caricia, nos va desnudando lo que es y lo que no. Y uno a uno, vamos despertando, abriendo lentamente los ojos del alma. Y para quien despierta, no hay vuelta atrás. Porque cuando el alma despierta, es para siempre. Y mientras los colores cantan y los sonidos pintan, el cielo vuelve a la tierra. La mente se abre al corazón y la vida se vuelve un arte. Porque en este amanecer, todo se hace posible con solo desearlo. Y amanece y sigue amaneciendo a corazón abierto, con el alma plena y el espíritu danzando. Los pies anclados en la tierra, las manos tocando el cielo. Océanos de tiempo hemos atravesado, esperando por un amanecer así. Y aquí estamos. Sí, la noche fue larga, pero nunca es eterna. Porque los imperios de oscuridad se desmoronan al ser tocados por un simple rayito de luz. Si al escuchar estas palabras sientes algo, o una lágrima brota por tus mejillas, déjala correr. Tal vez es la señal de que algo nuevo está amaneciendo en tu corazón. Abrázalo bien fuerte, porque es tuyo y es nuestro. Es nuestro amanecer. El amanecer de una nueva humanidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.